¿Qué pasa mi gente? Antes de empezar con este vídeo, quiero meter un poquito de spam, espero que no se molesten. Estoy muy agradecido con todos ustedes, por sus comentarios, por apoyar vídeo tras vídeo. Algunos vienen de la casa Búho, otros de FNAF HS, y estos últimos meses me la he pasado súper con todos ustedes, pero me gustaría ser un poquito egoísta y pedirles su ayuda. Me gustaría acabar el año con 25 mil suscriptores. Sé que es una meta un poco ambiciosa, pero si ustedes me ayudan, juntos lo lograremos. Si tienes un familiar, un amigo, un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, conocido, en fin, el quien sea, que esté iniciando en alguno de estos fandom, recomiéndale mi canal, para así ser un poquitos más en nuestra comunidad. Y sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Puppet es un personaje secundario de la webserie FNAF HS o SHS. Ella participará en el evento de primavera junto a su hermana Mai. Desgraciadamente, actualmente se conoce muy poco sobre el pasado de este personaje, pero gracias a la canción de Mai, podemos saber que durante la infancia de Puppet, ella sufrió mucho por no poder utilizar ropa de chico. El reloj de cada habitación ha cambiado, veo que somos como engranajes, tratando de cambiar el final y de escapar. Cuando intentaba ser héroe, llorando temblaba, traté de todo eso a abandonar, pero solo pude en tu mirada recordar, este mundo que solo te logra destruir, cruzando el umbral de aquellos sueños. Aunque esta canción ya la hablé más detalladamente, dejo su link abajo en la descripción. Durante la historia de la serie, es introducida en el capítulo 19 de la primera temporada, publicado el 16 de junio del 2016. Durante el capítulo descubrimos que a Puppet la apestan los sobacos. Ni lo digas, a esta le vuelen los pies. ¿Qué? Ya, ya la apestan los sobacos. Oh, claro, tú lo que quieres es la tortura de Godzilla. Todo menos Godzilla. Es una persona muy alegre y misteriosa. Sin embargo, en lo que más se destaca es ser en estrafalaria, ya que llama la atención con su presencia. Es una chica muy extraña que puede pasar de dar un mal rollo a ser de lo más amable contigo. Entonces se diría que es una persona extraña, pero encantadora, amigable y graciosa. Ok, policía. Quizás un rasgo particular de ella es que se niegue a vestirse de forma femenina. En este aspecto se denota cierta valentía al alejarse de los estereotipos marcados por la sociedad viviendo tal como ella quiere. Se maquilla la misma franja que su hermana debajo del ojo. La diferencia es que ésta la realiza del lado contrario al de su hermana. Una de sus chips más fuertes es el Puppet por chica y Puppet por bonsoir. O bon, llámalo X o llámalo Y. Al parecer no sabe reconocer que bon es bonsoir, pero algunos dicen que sí lo reconoce porque en el post-it oficial de FNAF HS o FHS, Puppet parece mirándolo. Tiene su propia canción, cuyo capítulo fue el octavo de la segunda temporada, titulado ¿Qué es el miedo? publicado el 18 de octubre. Y como dato que quizás a nadie le importa, ese día es mi cumpleaños. Cuyo trasfondo de la canción es que Puppet quiere dar a entender en específico a Fred la razón por la cual debe de dejar el miedo y enfrentarse a él mismo. Y como dato curioso, es la primera y última vez que Puppet canta. Así que vayan a verla, porque la verdad es una joya de canción. Y bueno mi gente, espero que le haya gustado este video. Te recuerdo que si el video te gustó regálame un like. Suscríbete si no estás, que es gratis. También te recuerdo que si quieres apoyarme un poquitito, pero un poquitito más, puedes compartir este video a tus amigos, familiares, compañeros, compañeros de trabajo, conocidos, X en quien sea. Con eso me ayudarías bastante. Recuerda puedes compartir entre 3 a 5 amigos. La verdad se lo agradecería. Y antes de irme, quiero mandar un saludo a Andrea Marva. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Gracias por apoyar el canal. Y a Chemora Sánchez, un fuerte abrazo y un gran saludo. Gracias por estar aquí. Y también por último, pero igual de importante, a Luis Nava, por ser miembro del canal. Y ahora, sin nada más que decir, me gustaría que comentaras Puppet es amor. Para saber que has llegado hasta el final del video. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye.